¡Feliz Año Nuevo! Les desea... ¿Quién? ¿John Snow? ¿Quién? Dijo usted. Aquaman. Igual me parezco. Tengo que dejarme el pelo más largo. Tengo que dejarme crecer abdominales. Arturo Ristagle. Un saludo a toda la gente del Cahuín, ese maravilloso lugar de encuentro donde voy a estar este viernes 4 haciendo mi show de stand-up comedy. Yo sí estoy loco. Sexo, política, religión y algo más. Invitados prometen por ahí. Un agradecimiento a la gente del hospital psiquiátrico que me dio permiso para realizar estas funciones en el Cahuín este viernes 4. Muy feliz Año Nuevo. Los espero.